En el año 2009 hice una investigación en un lugar conocido como la casa del huaycott o como la casa del brujo que se convierte en pájaro, una leyenda muy interesante, un lugar ubicado en Yashkava y bueno ahí se comentaba que vivía un hechicero. Esta señora, la señora María Rodríguez, tuve oportunidad de entrevistarla, era la propietaria de la casa en aquel entonces, en el 2009, lamentablemente un año después la señora falleció y me contactaron sus hijas para informarme que iban a desalojar todas las cosas que tenía en la casa, incluyendo aproximadamente 40 muñecas que según la familia estaban embrujadas, se movían, cambiaban de lugar. Le daba tanto miedo tenerlas que por eso mismo me habían contactado para ver si yo no quería tenerlas porque si no ellas las iban a tirar. Acudí un domingo, recuerdo muy bien que fue un domingo y bueno empezamos a bajarlas una por una, mientras la familia me iba platicando que estas muñecas pues eran sus propietarias, eran las niñas, las nietas, las sobrinas, las tías que a lo largo de los últimos años habían acudido a visitar a la abuela. Si se dan cuenta son muñecas de algunas muy antiguas, otras más recientes, incluso algunas Barbies, todas estas las iban dejando estas niñas a veces porque se les olvidaba o porque cuando llegaban a este lugar a vacacionar pues querían tener ahí sus juguetes. Sin embargo de pronto algunas de estas niñas empezaban a reportar que se movían, que cambiaban de lugar. Eran más o menos 6 u 8 niñas que en tiempos diferentes afirmaban que esto ocurría. Incluso empezaron a meter en botes algunas de estas muñecas, sobre todo las más pequeñas, para comodidad y seguridad de ellas porque decían que de esa forma ya no se podían mover. De hecho cuando me la estaba yo llevando les tiraron agua bendita a estas porque decían que podía pasarme algo en el camino. De hecho Yashkabá se ubica a poco más de 2 horas de la ciudad de Mérida. Tenía que emprender el viaje con todas estas más de 30 muñecas a lo largo de la carretera. Y bueno pues afortunadamente en todo el camino pues no pasó nada. Acabe hacer mención también que según me comentaba la familia que hacía unos 10 años un hechicero, un brujo de Catemaco Veracruz acudió a este lugar y decía que estaban poseídas por el espíritu de más de 20 niños que habían fallecido en ese lugar. Lo que están viendo esta muñeca estaba aislada, estaba en la parte de afuera de la casa, incluso la metían en esta jaula. Le llamaban la muñeca líder porque decían que ella era según las niñas era como que la jefa la que hacía que se movieran las demás muñecas. Y bueno esta decidimos meterla en una caja especial que tenemos, en una caja ritualizada independientemente de las otras que metimos en bolsas comunes. Pues bien como les decía este hechicero había mencionado que ahí habían fallecido antiguamente más de 20 niños. Aparentemente esto se corroboró, decían que en la guerra de castas asesinaron a más de 20 niños en ese lugar. Y por ese motivo las almas en pena de estos menores eran los que manipulaban a estas muñecas. Pues bien cuando llegamos a la ciudad de Mérida, llevamos a las muñecas, las pusimos así como lo están viendo en estos momentos, a las oficinas. Las llevamos a las oficinas del CIFEP, del Centro de Investigación de Fenómenos Paranormales de Yucatán. Las acomodamos de esta forma y pasó algo muy extraño porque desde la primera noche en que estuvieron ellas ahí, uno de nuestros colaboradores que permanecía en este cuarto, aquí en este edificio. Pues de pronto notó una extraña luz, una luz muy fuerte, aparentemente lo describe como una esfera, como del tamaño de un balón de básquetbol, completamente iluminada, que salió de esta parte en donde estaban las muñecas y se fue hacia otra habitación. No había alguna explicación lógica ya que el otro cuarto no tenía ninguna ventana y en donde estaba una ventana, pues aunque hubiera reflejado algún vehículo de la calle, pues no se vería de esta forma. En los siguientes días ocurrieron otras dos situaciones medio extrañas, esta muñeca precisamente de pronto apareció en el piso, pero no como si por lógica se hubiera caído hacia adelante, sino que unos tres metros más adelante. Un payasito también que estaba aquí de pronto, que es de cuerda, de pronto empezaba a tocar solo, no sabemos si a lo mejor manipulado por algún espíritu del más allá o bien por alguna explicación lógica, ¿no? Tomando en cuenta que es un muñeco muy antiguo y que la cuerda a lo mejor pudiera estar fallando. Luego de eso ya no pasó nada más, hay que recordar que a veces algunos fenómenos paranormales son territoriales, es decir, solamente ocurren los fenómenos en el lugar en donde empiezan a darse este tipo de cosas. El hecho de que los hayamos trasladado hasta Mérida no quiere decir que los espíritus o almas en pena que propiciaron este movimiento en Yashkabá hayan viajado necesariamente con nosotros.